Buenas noches, en esta ocasión les traigo a una de las mejores cervezas de Alemania y sin duda, una de las mejores del mundo. Cerveza que porta el retrato y pseudónimo de uno de los más importantes historiadores de Alemania. Hoy, TAP 20, nos vais en Doppelbott, TAP 6. Así que ve por tus cerezas favoritas y comenzamos. Fábricada en la papilla alemana, de la cervecería Schneider Weiss, G&Schneider & Son, propiedad de, bueno, está gestionada por George Schneider VI. Así que vayamos a ver algo de este diseño. Interesante diseño. Presentación en lata Diseño dominado por el color púrpura Al frente en dorado, la imagen de Johannes Georg Tormeyer Conocido por el pseudónimo de Johannes Aventinos Historiador y filólogo humanista del Renacimiento Bávaro Autor en 1523 de Cronología de Baviera Un valioso registro histórico de la Alemania temprana Schneider Weiss Aventinos Basen Doppelbott Desde 1907 Sin lugar a dudas Un diseño prestigioso Aventinos TAP 6 es una Weissbeer, una Weissenbott Una Doppelbott De fermentación, bueno, es de fermentación abierta y refermentada en botella Más adelante les voy a hablar sobre este tema 8.2% de alcohol por volumen 500 mililitros de ingredientes agua Manta de trigo, manta de cebada Lúpulo Haller Tower Hércules Levadura Ale Es una cerveza sin filtrar y sin pasteurizar Es argumentable entre los 8 y 12 grados centígrados Fresca o un poco fría Así que después del corte veamos un poco de esta historia Fermentación abierta En ocasiones hay muchas confusiones respecto a los diferentes tipos de fermentación Que en teoría no solo serían dos Pero en este caso específico Schneider usa la fermentación abierta Open Fermentation Que es un método que se aplicó por muchos años y hasta siglos Hoy o en la actualidad se usan tanques cerrados y herméticos Los podemos ver mucho en las fotografías de las nuevas cervecerías Pero esa fermentación abierta que usa Schneider Se emplea también para cervezas tanto ale como lagers Actualmente se sigue practicando este método Tanto en Alemania, Bélgica como Reino Unido Y los procesos se llevan en salas especiales Fermentadores con superficies lisas y fáciles de desinfectar y limpiar No son como las tinas de hace siglos También son un poco diferentes a los procesos de las Lambic O a los fermentadores de las Lambic Pero eso ya será para otro video Y este proceso es un poco más moderno Evita que se contaminen tanto las tinas como la cerveza Además que se requiere de equipos de aire acondicionado Para ventilar las áreas Y el proceso también es vigilado en cada momento de la fermentación Como sabemos, la elevadora de la cerveza La que dio paso a todo Se llama Saccharomyces cerevisiae Que trabaja entre unos 15 y 25 grados centígrados Se usa para las cervezas de tipo E Por ejemplo, Porter, Stout, Beerer, Pelé Las cervezas de Abadían Bueno, entre otras Y por supuesto, las cervezas Weiss Beer Las cervezas de trigo Cervezas de fermentación alta De esta elevadora Saccharomyces cerevisiae Se desarrolló la elevadora Saccharomyces carvergensis Que trabaja en frío entre 6 y 10 grados centígrados Y de esta elevadora se desarrollan las cervezas de tipo Lager Como las Viena, las Peil Lager, las Pilsen, las Bock, las Doppelbock Pero ojo, no las Viena, las Doppelbock Como esta Aventinus Muy diferentes Schneider y Aventinus Como otras clásicas cervezas de trigo alemanas Y sus respectivas cervecerías Usan una elevadora llamada El Gruyere 3068 Estefan Bison De la famosa cervecería Cepa de levadura de la especie Saccharomyces cerevisiae La cepa que ya todo el mundo conoce Y que trabaja en un rango de temperatura De entre 18 y 24 grados centígrados A lo que nos lleva a que es una cerveza de fermentación ale Con un proceso de fermentación abierta Y en esencia es una cerveza ale Como toda Weisbeer Y como toda Weisbeer alemana Es de fermentación alta también Así que ustedes saquen conclusiones Sería bien serían un vaso Bison O también una jarra con hoyuelos O un Stein Así que desapeguemos y sirvamos Usamos los protocolos de una cerveza tradicional de trigo ¡Gracias! 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 Esa es una de esas cervezas que desde el inicio es compleja. Bueno, si sabemos un poco de su historia y de su forma de elaboración, ya tenemos idea de qué se trata esa cerveza. Además, cuando vemos que es una Schneider, pues creo que dice bastante. ¡Ay! ¡Gracias! Es una cerveza que si no te dijeran el estilo, bien la podrías confundir o asociar en algún momento con una cerveza trapense cuádrupe. Bueno, solo un poco. Es que es una cerveza que desde el inicio da una muy buena impresión. Y ojo, este inicia con las notas de una Weiss Beer, una cerveza de trigo. Encontramos maltas de trigo, algo dulces, caramelo, algo picante. Los sabores tradicionales también de pan o de panadería. Pero el sabor de la malta es creo que muy, muy poco. Pero sin duda la fermentación en ella y la de lavadura logran sabores muy agradables y complejos. Notas, como dije, plátano, especias, especias un poco picantes, clavo. Y creo que el tomar temperatura se desarrolla y aparecen los sabores a frutos oscuros, ciruelas, pasas, higos y una nota alcohólica que al inicio no se esconde pero después pasa desapercibida. Y creo que debes de tenerle bastante respeto. Bueno, creo que al final sí se nota un poco más la nota alcohólica pero es una cerveza obviamente que se va a volver muy, muy cálida. Este cuerpo de medio completo, de textura oleosa, es un poco densa, un poco pegajosa, final seco, ligeramente alcohólico y dulce. En el post, creo que frutos oscuros y especias. Pero, wow, creo que no hay más que decir de esta extraordinaria cerveza. Es bastante compleja, bastante sabrosa, altamente recomendable. Wow, creo que desde el primer trago se va a volver una cerveza muy especial. Realmente es una cerveza que siempre me gusta bastante, con que siempre es una cerveza para un momento especial. Es una muy, muy buena cerveza. Schneider by Stoppelburg, Aventimus Tab 6, altamente recomendable. Para el menaje, yo no soy muy complicado con ese tipo de cervezas. Y mi primera opción es un buen pan artesanal y un queso trapensa de ese tipo. Esos quesos curados de las abadías, de preferencia madurados por varios meses. Y hay quesos similares en todas partes del mundo. Solamente no olviden esas características y también pueden acompañarlo con un buen jamón serrano. Mi psicógeno de Schneider, Biles, Stoppelburg, Aventimus Tab 6. Bueno, no importa el orden. Es que la experiencia con esa cerveza comienza desde su lata. Hoy podría ser desde también su botella, con un diseño que te habla de historia. Al destapar y servir, desde ese momento sabes que no es cualquier cerveza. Y como se suele decir, el sabor sigue al aroma. Es una cerveza que aroma y sabor se fusionan de entrada para dejar una cerveza de mucho, mucho sabor. Como les comenté, Aventimus Tab 6 me trajo recuerdos de una cerveza trapense, cuádruple belga. Pero como que de raíces alemanas y de una perfecta cerveza de trigo. Creo que es un brebaje de maestros alquimistas evocando la magia cervecera ancestral. Una de las mejores cervezas alemanas y a la altura de Salvatore. Solo una recomendación o advertencia. Si te gustan las cervezas alemanas y las Weissbeer o cervezas de trigo, al beberla corres el riesgo de que se convierta en tu cerveza favorita. Para mí, sí es una de las mejores cervezas de Alemania. Definitivamente en el top 100 de mejores cervezas del mundo. Y creo que también entraría para mí en mi top 10 de cervezas de Alemania. Michael Jackson la colocó en el noveno lugar. Creo que no hay ninguna objeción para Aventimus Tab 6. Es una cerveza impecable, de buen sabor, compleja, fácil de beber. Tiene todo lo mejor de la cerveza alemana y la cerveza del mundo. De calificación, por supuesto, Aventimus Baisentoppelbock. De calificación, obviamente, le doy 10 estrellas de 10. Es muy bien y altamente recomendable. Y les recuerdo que estaré el próximo domingo en Cerveza México para poder conocerlos, para poder saludarlos y brindar con buena cerveza. Nos vemos el domingo. Gracias por ver el video, suscribirte y ser parte de esta orden de cerveceros. Si te gusta este contenido, te gusta saber más sobre cervezas y el mundo cervecero, considera suscribirte al canal. No se te olvide activar la campanita y selecciona todas las notificaciones para que seas uno de los primeros en ver los contenidos del canal. Si fue de tu agrado, te agradecería que dejaras tu like para seguir divulgando esta gran cultura cervecera. Comparte y comenta todo lo que quieras. En la descripción del video te dejo mis redes sociales. Yo soy Andy McCoy. Es su BabyBlogger. Y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Y los dejo con sus agradables fotografías. ¡Suscríbete al canal! 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 dato bastante interesante y que puede servir para una buena charla cervecera respecto a por qué Schneider Biles llama a sus cervezas Taps. El término Taps es una especie de numeración para sus cervezas especiales de trigo. Al indexar las cervezas del TAP 1 al 7 y TAP 11 y TAP 10 o X refleja la diversidad de surtido de la cervecería y por supuesto también es algo bastante llamativo. Lleva la atención. No obstante las cervezas de trigo de Schneider no solamente son un número sino son la calidad y el esfuerzo diario de elaborar cervezas especiales. Un TAP o cerveza de barril siempre la recomendación especial del posadero, del encargado de la taberna o del vendedor de cerveza del pop y es en este sentido que el término se adapta mucho a las cervezas de trigo embotelladas por Schneider. Pero si lo tíos no son los números, cada cerveza de Schneider o cada cerveza TAP tiene su clásica denominación como en este caso TAP 6 que es una base en Doppelbock llamada Ventinos. Otro ejemplo sería TAP 7 que es una base beer ligera llamada Lich Vice. Así que cada una de sus TAP son cervezas muy recomendables que debes de probar por lo menos una vez. Así que muchas gracias por quedarte a este último dato y ahora sí, sin más nos vemos en el próximo vídeo.